Saludos amigos desde Huahuaxla, Puebla, su servidor el indio huasteco. Este es el espacio físico del cual durante más de 10 años se llevó a efecto el encuentro o los encuentros nacionales de tríos huapangueros. Esto que están viendo a continuación en este patio es donde se llevaron en algunos tiempos los encuentros nacionales de tríos huapangueros. Saludos desde Huahuaxla, Puebla. Saludos hasta Huahuaxla. Saludos desde Huahuaxla, Puebla. Con mi canto yo no peco, con mi canto yo no peco, el huapango que se brinda, el huapango que se brinda, con mi canto yo no peco. Lo que le digo es muy cierto, en un verso a la medida, saludo al indio huasteco y paraguasteca linda, que reque, que reque. Sábado de plaza aquí en Huahuaxla. Saludos desde Huahuaxla. Huahuaxla, Puebla, Puebla, tierra de Huapango. Un pedacito de vista panorámica, aunque ya la neblina no nos lo permitió. Saludos desde Huahuaxla, donde por algunos años, alguna decena de años, se llevaron a cabo los encuentros nacionales de tríos huapangueros. Espero que muy pronto nos volvamos a encontrar en este bello lugar, bailando huapango.